Muy muy grande a mi madre, a mi señora madre, a doña Lucila Ituarte, hoy está cumpliendo años, me dio autorización para decir cuántos cumple, aunque mi hermana se enoje, 73 años está cumpliendo doña Lucila, un abrazote muy muy grande en esta tarde, de parte pues aquí de nosotros, Ramoncito ya se apuntó, Magali ya se apuntó, el reportero de a pie también, y bueno pues felicidades a doña Lucila. Estamos damiendo a la nación. Mauricio Monreal, el reportero de a pie, buenas tardes, ¿cómo estás amigo? Francisco estoy bien, gracias por preguntarlo, te veo a ti muy bien, a Magali también la veo muy bien, a Magui nuestra operadora de audio también, y espero así hacerlo también con la gente que no escucha por doquier, en sus domicilios, en sus oficinas, en sus talleres, en sus vehículos, en la calle, en el mercado, en todas partes. Se sintoniza y eso lo agradecemos. Fíjate que esta reacción del expresidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, es una reacción que ya se esperaba, y de hecho, en general, no en este caso particular, sino en general, es una reacción sana, porque se esperan más frecuente este tipo de visitas de defensas personales, que es lo que son, ya se informó y ha estado escuchando la comunidad en días y semanas recientes, por parte de las autoridades actuales, señalamientos y hasta acusaciones de supuestas anomalías, por parte de las anteriores autoridades. Ahora, las anteriores autoridades irán saliendo a hacer declaraciones y a pedir respaldo de las palabras, a pedir evidencia de las acusaciones, que es al final, Francisco Magalí, pienso yo, un buen resultado, porque los chihuahuenses aprendemos de esto. No solamente el ámbito oficial es deseable que así proceda, sino todos los chihuahuenses, ¿por qué? Un fenómeno social actual, lamentablemente, es que ya nos hemos convertido todos acusadores de todos. En las redes sociales, en los cafés, en las oficinas, en los centros de trabajo, con la comadre, con el compadre de al lado en nuestros barrios, hablamos todos para acusarnos a todos. Algunos creemos lo que nos dicen, algunos más suspicazos no los creemos, porque pedimos evidencias, y es a donde yo voy. Es una sana práctica. En adelante, todo lo que escuchemos, debemos pedir muestras y evidencias de lo que escuchamos, y en adelante, todo lo que acusemos, debemos mostrar por delante las muestras y las evidencias, porque caeremos, entonces, en difamaciones, en calumnias, en acusaciones insanas, injustas, malsanas, nocivas para nuestra convivencia social. Ojalá que esto no se convierta en un conflicto, rijosidad, insalvable, sino que sean precisamente un medio de comunicación entre nosotros, y si se aclaran las cosas, bueno, a veces cabe, si no pedir perdón, por lo menos disculpa, estaba mal informado, discúlpeme, pero demuéstreme que, ¿quién tiene la razón? Entonces, aquí hablará la lógica, hablará la evidencia, que es un estado sano, ideal para toda convivencia social. Mucha gente habla de mí, a veces tal vez yo hablo mal de mucha gente. Hemos caído en ese bache, en esa espiral nociva que nos hace daño. Pero incluso tú, Mauricio, tú, que ayer lo viviste, nada menos y nada más, que te calumnien y que te cuelguen milagros que no sean ciertos, que es tú, bueno, a ver, ¿dónde están los milagros que me estás colgando? Muéstrame evidencias. Muéstrame evidencias, porque es muy fácil calumniar y algo queda, ¿no? Calumnia y algo queda, dicen las abuelas. Entonces, qué fácil es estar diciendo y hablando mal de otra persona sin comprobar. Y qué mal, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú tomas, por ejemplo, en este caso, una administración, es muy fácil echarle la culpa al día atrás, y eso siempre lo hacen todos los políticos, porque a lo mejor todavía no estás lo suficientemente seguro para hacer bien las cosas. Entonces, pues no tengo lana, por eso no estoy haciendo las cosas, porque no tengo lana, y porque el de atrás me desfolcó. Y eso es típico en todos, en todos los gobernantes que empiezan. En todos. Bueno, parte de lo que dijo el día de ayer Arturo García Portillo, los cinco rubros en donde se detectaron las inconsistencias son la documentación. Se documentaron más de 940 bienes faltantes, principalmente en el área de seguridad pública municipal, la administración anterior dejó pasivos por aproximadamente 138 millones de pesos, irregularidades en la administración y entrega de programas sociales, alteraciones fuera de tiempo o de forma discrecional, presenta desviación de 8.7 millones de pesos en el Instituto Municipal de Pensiones. Estos cinco casos descritos tienen un impacto relevante sobre los recursos públicos municipales y suman más de 180 millones de pesos. Sobre esta situación habló el ingeniero Javier García Pacheco. Yo creo que he venido este día a buscar a la señora alcaldesa, a María Eugénea Campos Galván, a efectos de exigirle respeto a mi persona, respeto a mi familia y respeto a mis ex colaboradores. Y sobre todo respeto a los chihuahuenses. Ha venido vertiendo una serie de acusaciones falsas y bueno, pues yo creo que ya basta. Ya basta de acusaciones falsas. Yo vengo a platicar con ella, a que me aclare, porque ustedes recordarán que desde un principio siempre buscamos una transición terza en las mejores condiciones para bien de todos los chihuahuenses. La fuimos llevando bien en un principio sin ninguna dificultad, pero bueno, posteriormente cambió la actitud y después de haber logrado el Festival Internacional, que fue una solicitud que ella me planteó que hagáramos, que hiciéramos una fiesta para los chihuahuenses, a sabiendas de que la situación económica no era la adecuada. Pero en fin, accedimos en una fiesta que ustedes tuvieron testigos, fueron parte de esa rueda de prensa, en donde nosotros dimos a informar a ambas autoridades, la electa y la presente. Bueno, ahí lo dicho por el alcalde Javier Garfio sobre este particular. Es que no deja de ser alcalde, es alcalde, es presidente Calderón y es, o sea, vamos, es un, es un, que te ganas, ¿no? En ese sentido, la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, habló también sobre ese particular. Vamos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa. Que anda, fue a buscar. Muchas otras cosas. No se vale que se vayan por la tengente, que es un tema político. A mí me va a dar mucha pena. Que mejor respondan por las vías institucionales y legales y que ahí nos vemos entonces. ¿Lo vas a recibir? Lo voy a recibir en las instancias institucionales, en las de gas. Gracias. Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván. Gracias. Gracias.